Hemos cruzado el río Por una noche sin nada Quizás Elia ya sabía Que nadie volvería Compañero, noterías De mis dedos que timblan Ayer nací como obrero Hoy muero con un arma Hemos cruzado el río Por una noche sin nada Quizás Elia ya sabía Que nadie volvería Compañero, no te fíes De mis ojos que dudan Frente a la furia y su ruido No podíamos calear Ay, Carmela, Carmela Ay, Carmela, Carmela Ay, Carmela, Carmela Ay, Carmela, Carmela Por una noche sin nada Sin luna Hemos cruzado el río Ay, Carmela, Carmela Ay, Carmela Ay, Carmela Quizás Elia ya sabía Que nadie volvería Que nadie volvería Que nadie volvería Hijo mío, no te creas No hay nada No hay nada No hay nada Nada que celebrar De espaldas a la pared Tuvimos que cruzar Ay, Carmela, Carmela 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 Caramela, caramela Caramela